Cracks, no puede ser, pero era inevitable, chicuelos, se veía venir, se veía venir que iba a pasar, cracks Han nerfeado a la poderosa Clone Speeder, en serio, esta tropa era muy buenísima, crack Le hemos puesto a prueba muchas veces, como en este video o en este otro, crack Que le ganó hasta el Goldie, hermano, le ganó hasta un Goldie, cracks La verdad que estaba muy poderoso, chicuelos Dicen que ha sufrido un nerfeo, pero también ha sufrido un bufeo, así se dice, ¿no? Un bufeo, chicuelos, que ahora tiene un círculo rojo, así que vamos a probarlo, cracks A ver, ¿será que está aún más rota o será que aún, o ahora, ahora es una chatarra, crack El Club de Speeder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, crack? Me desconectaron, crack Últimamente está que me desconectan así, no sé si está que me hackean o qué Va a suceder otra vez Let's go Ok, chicuelos, y comenzamos la partida, crack Estamos jugando solo con el Clock Speeder Y pues por lo que estoy viendo, crack, en su primer nivel Pues es muy lenta, chicuelos Yo recuerdo esta tropa, este Clock Speeder Era muy rápido, era una bestia, crack Se movía en su propio eje Pero ahora como que es un poquito más lento, chicuelos Plantearía otro más, pero aún no llego la cantidad, cracks Y pues estoy entre... no, le vi a uno, la verdad que no llego Porque cuesta 1800, cracks Que simplemente estoy para... 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 para pasarlo Para poner otro, crack, para poner otro Seamos sinceros, chicos, no voy a poder llegar a plantar el... o aliviarlo a nivel 2 Porque está un ojo de la cara, crack Está un ojo de la cara A ver, ahí planto otro Espérame, espérame, ahí está Ahí está, chicuelos Ahí está, crack Uy, se me están pasando Uy, crack, eso es peligroso, chicuelos Ya se me han pasado unos cuantos Y que se me pasen más Es muy peligroso A ver que si planto uno más Le voy a dar a atacar a... atacar atrás Porque no, dios Ya se me pasó, ya se me pasó un montón, crack Ya se me pasó un montón, chicuelos Yo estoy seguro que yo probé la Clock Speeder anteriormente Igualito así, simplemente la Clock Speeder jugándolo Y pues no se me pasó ninguno Bueno, si se me pasó uno que otro Pero a ver, crack Pero ahorita con dos No se me pasaba ninguno, chicuelos Lo cual me está diciendo que está... No, yo lo siento que está más lenta que antes, crack Mira, 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 mira las torpes Mira las torpes Por fin, hermanos Se dieron cuenta que le estaban pasando Se le pasó uno, crack ¿Aguantaré o no aguantaré? Uy, aguanté a las justas Aguanté a las justas, chicuelos Ok, eso está muy peligroso, crack Está muy peligroso, en serio ¡Pegriloso! ¡Muy pegriloso! Creo que no voy a... no voy a llegar, creo, chicos Ni a la 20, crack Estoy en Nightmare Y creo que no voy a llegar ni a la 20 Mira, ni cuenta Ahí viene, viene, viene Perfecto, perfecto Menos mal se dieron cuenta, gente Menos mal se dieron cuenta A ver, a ver Otro más, chicos Otro más, otro más Ok, cracks Voy a llenarlo primero de Clock Spear, chicos Voy a llenarlo de Clock Spear Y después si tengo la economía Para poder leviarlo, los le veo Pero si no puedo Voy a plantar 15 Clock Spear Y creo que no voy a poder, chicos Los creo que ni siquiera voy a llegar Espero que sí, chicos Espero poder llegar siquiera a una nivel 2 Porque me está costando mucho, crack Viene un Mutant Toilet, crack Viene un Mutant Toilet Vamos, que sí podemos Que sí podemos, gente Vamos, que plantamos otro más, chicos Que plantamos otro más La unión hace la fuerza, crack La unión hace la fuerza Tengo 3 Clock Spear Contra el Nightmare, chicuelo Tengo 3 Clock Spear Lo están dando todo, crack Lo están dando todo Pero yo sé que ahorita Me va a salir un boss Y ahí nomás voy a quedar, crack Ahí nomás se me va a ir la felicidad Otro más, otro más, crack Otro más Ya cuando tenga un poquito más de dinerito Voy a aliviarlo, chicos Cuando tenga un poquito más de dinerito Porque ahorita no tengo, cracks En serio me gustaría aliviarlo ahorita Pero ahorita no hay, cracks Aunque puedo Ya, puedo ahorrar acá, crack Ya, ahorita creo que puedo ahorrar Y puedo ya sacar Un Clock Spear nivel 2, crack Puedo sacar ya, creo, un nivel Un Clock Spear nivel 2 Si es que Diosito me lo permite A ver, viene otro Mutant Toilet Con 17600 de vida No sé si podrán No creo que sí pueden Son varios, chicos Son varios Tengo varios, cracks Si van a poder, si van a poder Pero ya voy a aliviar uno a nivel 2, crack ¿Cuál voy a aliviar? No lo sé Porque como ya saben Se mueven de su lugar Y pues no sé dónde Dónde es Dónde es A ver, voy a aliviar a este Ok Miren Me restan Me restan Mucho, chicos Me restan No sé si era así No estoy seguro Pero yo lo siento muy lento, crack Lo siento Extremadamente lento Su movilidad en su propio círculo Lo siento muy lento, chicos A comparación de antes Lo siento muy lento Y aparte yo me acuerdo Que tenía ataque en área ¿Verdad? Tenía Ahí dice AOE Pero ahora Su AOE no lo siento Mira, mira Ese puede pasar Puede pasar Uf, crack Pendiente, chicos Porque Estoy sufriendo, crack Estoy sufriendo 4.000 a la siguiente No sé si llegaré Estoy simplemente sufriendo Con puros chiquitines No, chicos Tengo que plantar uno Uno a fuerza, crack Uno acá Cracks Está extremadamente difícil, crack Estoy ya sobreviviendo Como sea, chicos Estoy sobreviviendo Como sea Voy a pasar el de 4.000, crack Este es el de 4.000 Voy a pasarlo Pero A ver Que las ganas de pasarlo Tengo El dinero Es el que no lo tengo, crack Creo que sí o sí Me voy a tener que traer Me voy a tener que traer Un Santa Porque No llego, chicos No llego No llego A ver Con Yo sé Yo sé No, no No me voy a rendir, chicos Con obvia Obre, gracias El Espíritu Santo Puedo llegar, chicos Puedo llegar Puedo llegar Quiero que le salga su AOE Yo creo que una vez En 4.000 Posiblemente le salga su AOE Su ataque en área Y pues Ya ahí lo domine, crack Si me van a arrestar Me van a arrestar daño Pero me van a dar Rapidez Y me van a dar rango Y me Si me van a dar rapidez Y rango Y esto es el movimiento El movimiento creo que ha bajado ¿Verdad? Vale, falta 1.000, chicos Falta 1.000 ¿Cuál era? ¿Cuál era? Lo voy buscando, cracks ¿Cuál era el que El que tengo que aliviarlo? Uf Se me perdió, gente Se me Acá está, acá está, acá está Ya lo había dado, chicos Ya lo había dado Y se me ha perdido Uf No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro, cracks Están todos amontonados Acá está, acá está Este es Ok Vamos Ya tiene ataque en área No tiene ataque en área ¿Dónde está? ¿Cuál es el que he leviado? Dios mío ¿Cuál es el que he leviado, cracks? No tengo ni la menor idea ¿Cuál es el que he leviado? Es como que lo estoy seleccionando Es este, ¿verdad? Por acá está, creo Creo que sí Creo que sí es este, chicos Creo que sí es este Siguiente nivel 7000, cracks Siguiente nivel Nivel 7000 ¿Puedo llegar? Sí, creo que puedo llegar, cracks Creo que ahorrando Puedo llegar a todo, chicos 7000 Ya voy 3000 y tantos Acuérdense que con las rondas Me da un poquito más de oro cada vez Así que creo que sí puedo llegar, cracks Creo que sí puedo llegar Y quiero que me salga Ah, ya me salió el círculo rojo, chicos Ya me salió el círculo rojo Mira, mira, mira El círculo rojo Creo que el círculo rojo Es ataque en área Si no me equivoco Sí, cracks Ok El círculo rojo Se volvió su ataque en área Le acaba de salir el círculo rojo Y el círculo rojo Es su ataque en área, cracks Si no me equivoco Es su ataque en área Porque cuando lo estoy viendo Y por donde llega Se van muriendo Se dan cuenta Se van muriendo Ok, vale El círculo rojo Ahora sobrepasó El círculo blanco O sea, el círculo rojo Es recontra gigante Y pues creo que todos Se ven afectados Por su ataque en área Mira Sí, subía a baja No, subía a baja Subía está bajando, chicos Ok Siento que Siento que A ver, cracks Por lo que yo voy notando Hasta el momento Del clock speeder Al momento Empieza siendo una chatarra Chicos Empieza siendo una Una chatarra, cracks Es horrible Pero creo que con ese Rango rojo Que le acaban Dar que es su Aoe O su ataque en área Pues ya comienza Como que Hacer el clock speeder Antes Claro, no tiene La misma velocidad Que tenía al inicio Al inicio Está muy rotísimo Pero crack En serio El Aoe Que ahora se le nota Pues está Está muy bueno Chicos Está muy bueno Y se lo dan al 4000 cracks Ahí aparece Viste Ahí aparece El ataque en área Y pues una vez Ya con el ataque en área Pues no creo que haya Toilet que me pase Chicos A menos que sea un Toilet chetadísimo Con bastante vida No creo que me pase Estoy en la zona De Nightmare, cracks Así que No creo que Mira, mira, mira Mira su ataque en área Mira su ataque en área Este no es Este no es Este es ¿Dónde está? Acá está Mira su ataque en área Está acá Y los que van entrando Van muriendo, chicos Van muriendo No Hermosísimo, cracks Hermosísimo Yo creo que más que un nerfeo Ha tenido una bufeada Bueno, ha tenido un nerfeo En los primeros niveles Pero ya el último Como que Lo recompensan, cracks Lo recompensan Porque sí Al principio No te voy a negar Al principio Yo creí que iba a perder, cracks Ya estaba dudando Yo dije No, me mando de nuevo Pero me mando con un Santa TV man Y no sé qué cosa Pero no Se levantó mi hermano Uf, me está picando La garganta, chicos Ok, acá paso A nivel full a este también Ya tengo dos a nivel full, chicos Ya tengo dos a nivel full En teoría tengo a siete, ¿verdad? Porque solo tengo Tengo puros clockman No, clockman Clock speeder, chicos Tengo exactamente a siete, crack Tengo a siete Mira, mira, mira Este boss no va a resistir, crack Creo que no va a haber voz Que resista Porque mientras clock speeder Está atacando acá Simplemente se van muriendo Los de lado, chicos Se van muriendo Por el tema Del ataque en área, chicos El rojo Ahora es ataque en área Está muy bonito Está muy bonito Que le pongan el rojo En ataque área Porque prácticamente Acá le ponen en rojito El AOE Y pues ahora Siete de diferencias Su AOE es el rojo Me gusta, me gusta, chicos Muy bien pensado, cracks Ahí está Vale, ahí está Su ataque en área Está muy bueno, chicos Y mientras más ataque en área tenga Pues va a ser mejor, crack Así van a venir los Toilet Y pues se van a ir muriendo, crack Es más, ni los voy a tocar Ni los voy a tocar, chicos Está muy buenazo Está muy buenazo Espero que sea acumulable Creo que sí es acumulable, crack Creo que sí es acumulable Mira, los muertos en Toilet Ni siquiera, crack Están saliendo Mira, estamos acercándonos Y ya se están cayendo, chicos Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, crack No sé, a ver, crack Si me ponen a decir ¿Ha sufrido un nerfeo? ¿O ha sufrido un buff? Yo creo que ha sufrido Un nerfeo, claro En los primeros niveles Pero al último nivel Como que se iguala Hasta se mejora, crack Eso sí Está más lento, chicos Está más lento Pero creo que se recompensa Con ese buffeo que le han dado Ok, voy a liberar al de 7000 Acá está Ahí ya me falta poquito Me falta poquito, chicos Ahí está, cracks A ver Ahora quiero verlo Contra el de la way El de la way El de la última, chicos El de la última El de la última El de las 50, cracks Por cierto, cracks A ver, chicuelos No sé si me vieron Al inicio del video Tengo 100.000 gemas, crack En realidad tengo más Tengo 170.000 Si no me equivoco, chicuelos En serio Si quieren videos Para cómo subir gemas Actualmente Porque actualmente Se están ganando más gemas Que cuando empezó El evento Yo siga Desde que empezó El evento De Clockman Ya con la segunda parte Pues comenzaron a explotar El tema de las gemas, chicos Comenzaron a explotar El tema de las gemas Y pues estoy Estoy prácticamente Juntando mucho, chicos Estoy juntando mucho Estoy comprando El Clock Titan El Clock Titan El Clover, ¿no? El Clover Titan El verde ese Estoy comprando muchas tropas, chicos Estoy prácticamente Subiendo mis gemas A montones Y a pocotones, crack Y lo cual está muy fácil, chicos Si quieren un video De cómo estoy subiendo gemas Últimamente Pues pásenme la voz Y se los dejo, cracks Ok, a ver ¿Dónde vamos? Vamos en la Wave Número 38 Y pues sigue siendo Muy easy peasy, cracks El tema del Del área roja De verdad que está muy buena, crack Sobresale Sobresale demasiado, chicos Sobresale demasiado El área roja Ok, chicos Nos vamos a esperar El voz de la Wave Número 50 Así que una cámara rapidita En 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicuelos Ya estoy en la Wave Número 50 Y va a salir el voz final Vamos a ver Cómo lo hace, chicuelos Vamos a ver Cómo lo hace el clockspeeder Contra el voz A ver, ¿dónde está el voz? Acá ya salió el voz, chicuelos Y pues lo va matando Simplemente con el área, cracks Lo van matando Lo van matando solo con el área Aún no lo golpean Aún no lo golpean Pero ya está cayendo, chicos Aún no lo golpean Pero ya está cayendo Ahí van Mira, ahorita van Aún no lo están golpeando A él Ya, comenzó, cracks Comenzó Y su vida se va, chicuelos Su vida se va Dios mío No sé, chicuelos Yo siento que no lo han nerfeado, crack Yo siento que no lo han nerfeado Chicuelos, si lo han nerfeado O lo han bufeado A ver, cracks ¿Qué opinan ustedes? En mi caso Yo siento que lo han bufeado, cracks O capaz simplemente Ha estado siempre El AOE Solo que ahora le han puesto Un área, chicuelos Pero no, creo que lo han nerfeado, crack Creo que lo han nerfeado Por el tema de que Está pegando ahorita una bestialidad Pero yo creo que Siempre ha pegado así, crack Yo siento que ha pegado así Más bien la mejora La movilidad, crack Yo sentía que antes Era más rápido O creo que sí era más rápido, chicuelos De hecho, yo creo que lo han nerfeado, crack Sigue siendo una bestia El clockspeeder en su último nivel Pero está un poquito más lento Está un poquito más lento Así que ¿Qué opinas tú, mi crack? Ni click Así que bueno gente Hasta acá el video Que les haya gustado Así que bueno gente Chao, chao Y cuídense